Cuidado, cuidado si le tiras, cuidado si le tiras, cuidado si le tiras ¿Quién está atracando? ¿Quién está atracando? Cuidado si me tiras Cuidado que te la suelto ¿Quién estás atracando? Si no hay nada solo, con suelo de nada. Dígame, mamá, ¿por qué no podemos servir? ¿Cómo estamos? Estamos bien. Yo vine a ver el carro que dejó mi papá hace muchísimo tiempo, te aseguro ni se acuerda. ¿Que dejó tu papá? ¿Cuál es tu papá? ¿Cómo que cuál es mi papá? El blanco, ese es mi subicilante. ¿Ese carro? ¡Diablo! ¿Ese carro? ¡Diablo! Mira, déjame decirte algo. ¿Tú me estás diciendo algo a mí? Que es algo que no cabe en ninguna parte. ¿Tú me estás diciendo que él dijo que lo estafaron? Que lo estafaron, que usted se movió este ayer, porque estaba diciendo que mi papá llegue al antiguo, y que no le coge la llamada. Papá, yo estaba en La Palma. Yo estaba en La Palma. ¿Hace qué tiempo? ¿Tu papá vivía en La Palma? ¿Hace qué tiempo? No, un tiempecito. ¿Qué hace? Que yo me mueve para acá. Por eso le digo que usted... Pero hace un tiempecito. Pero es que ese carro son cinco años que tiene ese carro, mi hijo. Ese carro está verdadero. ¿Y por qué estaba? Tanto maltratado. Tenía hasta la goma. Mire, él se lo trajo aquí para cambiarle una bujía. Y mire como... ¿Que me lo trajo para qué? Para cambiarle una bujía. Y ese carro tiene cinco años en este taller. Pero déjame decirte una cosa. ¿Cómo para cambiarle una bujía? Para cambiarle una bujía. ¿Qué fue que él lo trajo? Él me dijo. No, mi hijo. Ese carro, usted tenía un motor jodido. ¿Él qué? Ese carro. Dale, también le cambié el motor. No me digas eso. Ah, pues yo soy ladrón. Dale, también le cambié el motor. No me digas eso. Ah, pues yo soy ladrón. Digo yo. Porque si usted... Una cosa, una cosa. Barón. 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 Si te digo una cosa. ¿Qué? Tú estás mal, mi hijo. Mal, no. Claro. Tú me estás diciendo ladrón a mi cara, papá. Pero es que tú me estás diciendo que estás dañado del motor y él me dijo a mí. Pero es que él te dijo una cosa. Y él te dijo eso a ti. Si él te dijo eso, está mal por él. Y esa es mi herencia. Que él me va a ver. Ya él se está muriendo. Está bien, mi hijo. Pero oye una cosa. Oye una cosa. Oye. Oye. Mira como usted ese carro. Por eso. ¿Cómo ustedes creen que yo me siento? ¿Él es familia de usted? No sé. Él es su papá. Si su papá le deja un carrito a ustedes y así. Esos son mis hijos. ¿Les gustaría que se lo acaben así un delincuente? ¿Qué? Pero ¿qué es delincuente, hermano? Yo no estoy diciendo que usted es delincuente. Barón, bájale algo porque usted está pasando. Usted está pasando conmigo. Usted me está faltando respeto a mí. Es verdad, padre. Usted me está faltando respeto. Usted me está faltando respeto a mí. Usted me está faltando respeto a mí. Pero que, Barón. Está bien. Es que usted tiene que hablar, oye. ¿Tú quieres el carro? Pero déjame. Ya no, porque mira cómo está. No, porque tú me decís que tú quieres el carro. Porque está fácil, mi hijo. Porque yo no tengo, yo no tengo. Si es de tu papá. Yo no tengo ningún inconveniente con eso. Lo único que tú sabes es que tenemos que ir allí. Allí a la fiscalía. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Pero que sigamos a la fiscalía, Barón. Y yo le enseño una foto de ese carro. Usted cae preso. No, no. Pues tirale la foto para que le lleves. Para que yo que va a caer preso. Tú le tiras la foto. Pues yo estoy lo que me está amenazando, hermano. No, yo no estoy amenazando, no. Pues yo te estoy diciendo lo que es. Tú sí, porque tú me estás diciendo ladrón, hermano. Tú me estás diciendo ladrón. Es un vehículo que tiene cinco años. Ese carro debe cinco años de garaje. Debe cinco años. Cinco años de garaje debe ese carro. ¿Aquí? Cinco años, señor. Déjame llamar. ¿Llama? Porque ya yo lo que ve. Tú le estás diciendo ladrón, hermano. Pero que yo lo que veo, hermano. Está diciendo ladrón. Está bien. Yo estoy aquí con el señor que yo te dije que iba a venir el carro. Pero el carro está todo desbaratado. Ese carro no es ni lo que uno pensaba. Y yo le estoy diciendo a él que ese carro se trajo aquí para cambiar una bujía. Y ahí tiene cinco años. Porque tú sabes que el papi cayó en cama de una vez. Me dice que no. Que estaba dañado del motor. Parece que le cambiaron el motor aquí. Ah, sí, que son ladrones. No, no. Porque yo no vine a buscar problemas con nadie. Es que eso no hay que buscar problemas, papo. Porque eso es una cosa fácil. Pero ¿qué le estás diciendo ladrón? ¿Qué te llamo, hermano? El ladrón. Barón, pero yo te estoy diciendo a ti. Ese carro se trajo a cambiar una bujía. ¿Tú me trajiste ese carro, mimi? Mi papá. Oiga, ese carro tenía problemas con el motor. Era ese carro me lo llevó a mí por motor. Por motor, oiga, por motor. Ese carro. Y entonces. Si yo voy a ser un delincuente. Ese carro. Ya hace rato, con cinco años. Que yo había hecho un deber con ese carro. ¿Tú me entiendes? Yo no soy un tipo de delincuente, hermano. Yo soy un hombre. Yo no te voy a decir que soy un hombre serio, no. Pero yo soy así, mimi. Mira, esos son mis hijos, mimi. Pero que está bien. Ah, pero ustedes están combinados. ¿Cómo combinados? Digo yo. Pero qué es lo que te pasa. Para no, no te pongas brutísimo. Ustedes están entre familias todas. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Qué está pasando? Dime. Oye, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque ellos trabajan conmigo, mis hijos, mi hija. Está bien. Eso es como si tú trabajaras con tu papá. Está bien. Tú no me puedes entregar el carro bien prendido y de todo. Porque no tienes ningún. Yo te lo entrego bien prendido y de todo. Claro que sí. Pero yo no te voy a dar un peso. ¿A mí? Claro. Ah, pues yo me robo lo mío. Tú te has robado lo tuyo. No, porque tú me estás diciendo. Yo no sé, tú te estás aprovechando. Toma, yo me robo lo mío. Déjame decirte, tú te estás aprovechando que mi papá se está muriendo. No, mi hijo, que yo no sé. Ay, es que yo nunca sabía de tu papá. Algún día va a aparecer. No, no está. No, no está. Pero que yo no tengo cargada porque él me dijo, ve a ver si. Oye, después de cinco años. Él me dijo a mí. Ve a ver si ya le pusieron la bujía al carro y me lo tienen nítido. Porque él creía que usted lo está abusando. Oye, la mentalidad de un hombre sano. De buen corazón. Que seguro ellos lo estaban usando. Señor. Y el carro tiene que estar bonito. Y mira cómo está el carro. Tú con abuso, balón, de verdad. Ya está mal. ¿Me siento con eso? ¿Por qué dime tú? No, mi hijo. Es que las cosas no son así. No, mi hijo. Es que las cosas no son así, mi hijo. Sí. Sí, pero imagínate. Sí, pero imagínate tú un ejemplo. Tú te pones a pensar. Si ese carro hubiera sido por problemas de bujía. Cuánto cuesta un juego de bujía? No cuesta nada. Son cuatro bujías. Eso no cuesta nada. Y si el carro hubiera sido por bujía. Quizá lo mejor, quién sabe. A lo mejor andar a moviéndose en ese carro. ¿Tú me entiendes? Por ese carro dime tú, mi hijo. Ustedes tienen que hacer un complot. Yo estoy seguro que ese no es el único problema que ha venido aquí. ¿Aquí? ¿Esto está lleno? Claro. Hermano, pero oígame. Oígame, mire mi hijo, mire. Yo no le quiero. Usted me está faltando el respeto. Yo no le quiero falta el respeto a usted. Pero es que tiene que ser un complot. Porque tú eres el papá. Tú eres el papá. Y mira el reguero hijo tuyo lleno de tatuajes. Pero esos son artistas, esos muchachos. ¿Usted no ve redes? ¿Usted no ve televisión? Parece. Ve televisión y después usted abre así, abre su celular. ¿Y usted ve televisión? Sí, yo sí. ¿Y ves redes? Sí, yo sí. ¿Y usted no me conoce a mí? No, yo no te conozco. Aquí va a pasar una tragedia. Aquí va a pasar una tragedia. ¿Es verdad, mire? Claro, porque oye como tú estás. ¿Qué está pasando? De lo menos, de verdad que sí. Porque ya ustedes tienen problemas. ¿Cómo que tú crees que puede pasar una tragedia, mire? Claro, porque ustedes son pibes. ¿Me vas a caer esto? No. ¿Y quién te está diciendo que te vas a dar? Que salgo mañana en las noticias. Salgo mañana en las noticias. ¿Tú crees que tú estás bregando por delincuentes? Con la llave y todo. Yo me lo voy a llevar. Y voy a venir en dos semanas a buscar ese. Al barato. Y ya, y lo cogemos suave porque imagino. Que te dé un carro, mire. Un carro tuyo. Yo en dos semanas te entrego el tuyo y tú me entregues el mío. Está bien, vamos para la fiscalía. Oye, ahora, ¿y quién va para la fiscalía? Vamos para la fiscalía porque... ¿Qué se va a hacer la fiscalía, mire? Oye, porque es lo que él está diciendo, mire. Porque ese carro tiene cinco años, mire. Y si yo fuera... El carro vino por un fallo de bujía. Pero que eso lo está diciendo todo. Y ahora ni que le falta el motor. No, no, le falta el motor. Le falta el motor. Ese carro no le falta nada. Ese carro tiene todas sus cosas ahí. ¿Cómo está rumbo ahí? Oye, si el dueño no aparece cinco años, mire. Pero si fuera en otro sitio. Y ese carro no existiera. Barón, ¿usted sabe por qué yo estoy aquí? Le voy a decir la verdad. Dígame, mire. A mí me dijeron que fue usted que le echó una brujería a mi papá para que caiga en cama para quedarse con ese carro. Dios, hermano, ven dile tú. Este está como que no conoce a papá. Príncipe. Príncipe, pero venga acá, hermano. Dios, pero ven dile tú, a ver. ¿Y usted cree en esa vaina? ¿Por qué tú estás opinando de ahí sin saber? Hombre que está votado para allá y opinando. Sin saber. Ay, polígula tiene que reír de la vaina de la vaina. Barón, a mí me dijeron, mira como yo vine tranquilo. ¿Y para qué está todo el mundo tranquilo? Yo había sido otro y yo había venido a matarte. ¿Cómo matarte? ¿Cómo matarte? A matarte de una vez. ¿Pero cómo matarte? A matarte de una vez. ¿Cómo así, mire? Las cosas son así. Las cosas son así. Porque mi papá está en cama. Pero está bien. Porque usted quedase con un carro. Pero mi hija. Si fue usted, barón, usted no tiene perdón de Dios si usted hizo esa brujería. Yo voy a ir donde un brujo para ti. Yo mañana tengo que irme para ti a las 7 de la mañana. ¿Por qué es lo que tú quieras, mi madre? Yo nada más brego con Dios. Yo no sé de nada, mire. Yo no creo en esa vaina, mi hija. Yo voy para ti en la mañana. Vaya, usted va, mi hijo. Vaya, no te quiera. ¿Por qué? ¿Cómo usted me habla de brujería? Yo soy chisero. Entonces, tú estás hablando. Tú tienes rato hablando ahí. ¿Qué es lo que se va a resolver? Porque dime tú. Yo tengo compromiso. Yo tengo que ir. Es el que sabe. Dame la llave de un carro y yo vengo a buscarme en dos semanas. ¿Por qué es este tipo de la broma? Porque hay adentro de los camas y el carro. Mira un minibus. Mira otro ajeno ahí. Mira otro ajeno ahí. Hazle la guacuita que tú te lleves. Pero ¿cómo que se lleve, mi hermano? Eso es así. Ay, coño. Eso no es así. ¿Cómo que no es así? No, eso no es así. Yo lo ajeno, yo no puedo dar a lo ajeno, mi hija. Yo no le pongo la mano a lo ajeno. ¿Pero tiene ese ahí? ¿Cuál? Oye, ¿qué tú quieres? ¿Que lo tire para la calle y que lo bote? Yo no puedo hacer eso. Yo lo que voy a revisar todos los vehículos, el que yo halle con una llave es el que me voy a llevar. ¿Está bien, no? ¿Tú estás armado? Acuérdate a ti que tú lo haces a mí. No, porque están armados. Porque están armados. No, pero por eso no. Porque a él nadie le ha faltado a respeto. ¿Ese me ha faltado a respeto a mí? Yo he faltado porque usted me está diciendo ladrón. Deme una llave de un vehículo que me voy a ir. Te lo estoy diciendo, no me vayas a ponerme bruto porque ya lo que me están quillando. Ese es rojo. ¿No se puede salir? Barón. Barón, yo no le pongo la mano a lo ajeno. Esos vehículos que están ahí, tú estás jele. Esos vehículos todos son ajeno. Dílelo, parón. Yo no tengo... Dílelo, parón. El más pendejo es ese. Hasta su madre. Ve que uno te imagina y mira cómo juega para allá. Yo tengo que decirme las palabras, burro. Que los lambones son aquí. Y qué es lo que él puede hacer. Y qué es lo que él puede hacer. Y qué es lo que él puede hacer. Yose, ven acá. Yose, ven acá, Yose. Yose, ven acá, Yose. Él es un motorista. Él es otro ladrón de los de ustedes. Yose, ven acá. Otro ladrón de los de ustedes. No, está cerrado. Yose, ven acá, Yose. ¿Cuál es el vehículo de él? Yose. ¿Tú no tienes llave de él? Yose, mira. ¿Tú estás seguro? Que no. Miren, para allá se va. Yose, no tienes que hablar con esto. Quítate de ahí. Quítate de ahí. No me van a ganar. ¿Y qué es lo que tú dices, loco? 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 No, pero para darle su salta. Vamos a jalarle pistola a esa gente. Pero, ¿y qué es lo que tú dices? No me van a ganar, entonces. ¿Y qué es lo que tú dices? Del carro, nítido. Tírala. Te lo estoy diciendo. Tírala, para que tú veas. Aquí hay arma de fuego, se lo estoy diciendo. Tírala, que venga lo que haga. Tírala, que venga lo que haga. Tírala la botella. Entonces me van a robar lo mío ustedes. Tírala la botella. Tírala. Tírala. Que me van a valiar aquí ustedes. Tírala la botella. Me van a robar lo mío entonces. Sí, te vamos a robar. Tírala la botella, para que tú veas. Tírala la botella, ¿no, verdad? Tírala la botella. Si tú no dices, cariño. Tírala la botella. Déjalo más, que me maten ahí. Para eso que tú... Güey, para eso que tú tienes todos estos delincuentes aquí. Tírala la botella. Y todo eso que tú tienes ahí porque... Esos son mis hijos, mi hermano. Pero dame mi carro y ya. Tírala la botella. Cuidado, cuidado si le tiras. Cuidado si le tiras. Cuidado si le tiras. Cuidado si le tiras. Cuidado. ¿Quién está atracando? Cuidado. ¿Quién está atracando? Cuidado. Cuidado si me tiras. Cuidado, que te la suelto. Suéltala. ¿Quién atraca? Tírala. Nosotros no somos atracadores. Sí. ¿Eh? 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 Tú le vas a tirar, él está bien. Tírala la botella. Tírala. 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 Tírala la botella. ¿Qué es lo que voy a tirar? ¿Por el carro está ahí? ¿Y por qué no lo agarra ya? ¡Ah! ¿Por acá van a buscar? Tírala la botella. Tírala la botella que te puede... Tírala la botella que te puede... Tírala la botella. Tírala la botella. Tírala la botella. Tírala, no nos van al carro entonces. No nos van al carro entonces. Tíralas. Tírala la botella tírala que te puede bañar tu sangre. Parece que tú tienes un reguero de linkuente aquí. ¡Mira la botella! Parece que tú tienes un reguero de linkuente. Vamos a llevarnos a este, montalo ahí venga. ¿Quién? 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 El hombre está en la casa, pero no se fue. Pero yo se leo. Se leo. Se leo, se leo, se leo. Y que viene ahora. ¡Ahhh! ¡Sí! Ahorita me dices que te llegaron. ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡A nationalide reparan con ustedes! ¡A". ¡Aual! ¡Yo lo que me paro!